Sí, finalmente se concretó la apertura del buzón de la vida y si bien hacía muchos meses que estaba dando vuelta esta posibilidad realmente nueve sobres había o nueve denuncias y es una cifra bastante importante. Sabemos que la gente de la provincia llegó, bueno el trámite fue realmente muy rápido, abrieron el buzón, contaron las denuncias, hicieron los trámites correspondientes y se retiraron. Pero ¿pudieron dialogar acerca de por qué este retraso de tantos meses? Tenemos entendido que cuando se instauró el buzón de la vida estaba establecido que una vez al mes debía realizarse la apertura. Hace desde septiembre que aquí no vienen. Sí, hubo un problema de organización de parte de ellos pero está aparentemente resuelto, lo van a hacer esta recorrida cada mes en lo posible, son personas que son de planta permanente de la provincia y van a estar exclusivamente abocados a esta tarea, de acuerdo a lo que ellos nos transmitieron. De modo tal que el hecho de que ellos vengan con una periodicidad establecida como de mes, mes y medio, va a hacer que esto se difunda más, que la gente adquiera más confianza y entonces lo utilice más a este sistema de denuncia que preserva la identidad del denunciante. ¿Prometieron ahora venir entonces con esa periodicidad de un mes, un mes y medio aproximadamente? Sí, aproximadamente. Estarían viniendo antes de las vacaciones de invierno. Bueno, el Consejo imagino contento porque esto es una iniciativa que surgió aquí desde el Consejo de nuestra ciudad y que se pueda seguir implementando y que la gente lo pueda seguir utilizando como una herramienta para realizar denuncias quienes no se animen a hacerlo en la comisaría con nombre y apellido. Por supuesto, sí, es una herramienta que le puede ser útil a la gente desde el punto de vista que pueden estar denunciando irregularidades que ven como ciudadanos y preservando su identidad. Lo cual en los temas que se pueden tramitar o se sugieren tramitar vía el buzón de la vida es bastante importante porque estamos hablando de la posibilidad de denunciar tráfico de droga y todo ese tipo de cosas que no dejan de ser cuestiones bastante complicadas.